Noticia de última hora, el desgarrador discurso de Terelu Campos en la misa funeral de su madre María Teresa Campos. Ayer a las 9 de la noche en el tanatorio La Paz, el padre Ángel celebró un oficio religioso, una misa a puerta cerrada y a modo de despedida de la presentadora malagueña. Un momento a destacar por parte de una de las personas que estaba allí fue el discurso que realizó Terelu Campos con el que era imposible no echarse a llorar. Unas palabras que emocionaron a todos los presentes, entre los que se encontraban los familiares de la presentadora, así como personas famosas cercanas a su familia como Rocío Carrasco y Fidel Albiac, la colaboradora Belén Rodríguez o el periodista que ha filtrado todo esto, Quique Calleja. El discurso de Terelu versaba sobre, bueno, que ahora María Teresa entraba en otro plano de existencia, pero lo quiso comparar con el estreno de un nuevo programa de televisión donde iba a recuperar diferentes entrevistas a personajes ya fallecidos y que eso le iba a hacer la persona más feliz del mundo, ya que toda su vida estuvo dedicada a su trabajo con una trayectoria profesional alabada por muchos, criticada por otros, pero que en estos días, bueno, pues está copando prácticamente todos los programas, así como los telediarios y noticias debido a la importancia de esta presentadora en el mundo de la televisión. Y no podía faltar la música que siempre la acompañó en sus programas. Una de las últimas canciones con las que directamente vibraba era con Qué bonita la vida de Dani Martín. No ha sido el único artista que se ha despedido de ella. David Bisbal, Ricky Martin, Alejandro Sanz y muchos otros, Antonio Banderas en el plano, digamos, actoral, muchísimos personajes famosos a los que ella había entrevistado han querido despedirse en redes sociales, destacando su humanidad y sobre todo su reconocimiento al arte y a la cultura. Una sorprendente noticia dentro de estos duros momentos es que Paola Olmedo, la nuera de Carmen Borrego acudió al ganatorio a despedir a su, no sé cómo decirlo, no sería su suegra, no lo sé, a María Teresa Campos. Fue acompañada de su marido, el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, Almoguera Borrego, sí, no lo he dicho mal. Y bueno, pues se está especulando con que, bueno, dentro de todo parece que se han podido arreglar las cosas por fin entre Carmen Borrego y su hijo y su nuera con este bonito gesto. Yo creo que esto es algo que María Teresa Campos, si hubiera estado bien, no habría permitido bajo ningún concepto y yo creo, bueno, se puede interpretar como un último regalo de la madre a la hija en este sentido. Yo ya lo comenté en uno de los anteriores vídeos sobre esta cobertura del funeral de María Teresa Campos. Hay mucha hipocresía, se ha visto, ayer se vio un poquito en los programas, gente que pues prácticamente hacía tiempo que no tenían relación con ella o que se cortó en un momento dado, pues acudían a los platos hablando maravillas de ella y no maravillas. Para mí una actitud bastante hipócrita y ganas de buscar foco. Yo he visto en este sentido actitudes un poquito más coherentes. El caso es que, como bien recomendé ayer, era casi obligatorio el visionado de lazos de sangre. Lazos de sangre, curiosamente, iba ayer dedicado a Jesús Hermida, pero lo tuvieron que trastocar y convertirlo un poco en el homenaje a María Teresa Campos. No va a ser el único, era simplemente una entrevista que se grabó con ella, que ya se emitió en su momento y que contó en el debate con Irma Soriano, que trabajó con ella. Mariló Montero, que María Teresa Campos fue jefa suya. Estamos hablando de la época de Hermida. Alonso Caparrós, Rosa Villacastín, Antonio Montero y alguien más que ahora mismo no recuerdo. El programa estuvo muy bien, el debate también. Creo que se contaron las cosas que se tenían que contar, con anécdotas de su trayectoria profesional y sin entrar un poco en lo que ha sido esta última etapa, que yo creo que habría que borrar un poco del currículum de María Teresa Campos como figura de la televisión. Pero dieron una exclusiva importante y es que se hablaba de que Telecinco Mediaset habría rechazado el programa homenaje que se pretendía hacer a María Teresa Campos. Un programa que supuestamente iba a producir cuarzo, dirigido por Carmen Borrego y presentado por Terelu. Bueno, pues esto finalmente, quien se ha llevado el gato al agua ha sido RTVE. Una lástima para Telecinco. Ellos se lo pierden. La verdad, yo creo que esa decisión... No sé en qué momento decidieron rechazar una cosa así con el archivo tan grande que hay en Telecinco de esta señora, que además vinculábamos su imagen precisamente al grupo Mediaset por estar tantos años y además por ser parte un poco de la historia reciente. A mí no me cabe duda que en Telecinco le van a hacer un homenaje a su medida y en este sentido, pues yo creo que veremos tiritos por parte de Mediaset en este sentido, porque ayer Terelu Campos también cuando entró a Sonsoles Sonega, pues dijo que sí, que no le importaba a ella sentarse en Antena 3 junto a Sonsoles pues para una entrevista. Pues en fin, no quiero decir nada, pero Mediaset lo va a tener bastante crudo este inicio de trimestre. Alguna gente ayer estaba atenta a las presencias y las ausencias. Tengo que decir que entre las presencias fueron, entre otros, del mundo de la televisión, los directivos de la fábrica de la tele, Adrián Madrid y Óscar Cornejo. Tres directivos de Mediaset, entre los que no se encontraba el polémico Borja Prado, el que está diseñando una programación totalmente absurda a su antojo y que no interesa absolutamente a nadie. Y pues llamó la atención, entre los rostros de la televisión, la presencia de Paz Padilla. Paz Padilla que se fue de Sálvame, que evidentemente, pues en principio no había relación con Las Campos, por eso. Hay que decir, ¿por qué estuvo Paz Padilla? Bueno, os voy a contar un poquito la intrahistoria, que yo sé que muchas veces en estos vídeos lo que interesan son las curiosidades. Cuando Terelu Campos le detectan el cáncer, cuando está trabajando con Sálvame y se va, una de las personas que está ahí prácticamente en todo momento es Paz Padilla. María Teresa Campos siempre le agradeció esto, le dio las gracias por estar ahí, porque cuando digo estar ahí, me refiero a que estuvo en el hospital, que le acompañaba a las revisiones, que le acompañaba a las sesiones y bueno, pues el papel de Paz fue ejemplar. María Teresa Campos, como digo, siempre agradeció eso. Luego tuvieron una pelea, Paz Padilla y Terelu Campos. Aunque esto no trascendió, se podía notar un poco la tensión en plató. María Teresa Campos siempre tuvo palabras muy buenas para Paz Padilla. Luego cuando murió el marido de Paz Padilla, pues todo cambió, digamos, se recondujo en la relación hasta finalmente la salida de Paz de Sálvame. Tenía que estar Paz Padilla, estuvo también Carlos Sobera, Sandra Barneda, Sonsole Sonega, la propia Ana Rosa Quintana, que tuvo un mal comentario o por lo menos desafortunado, en mi opinión, llamando la reina emérita de las mañanas como si ella fuese la actual. Y ella hay que decir que desde hace tres temporadas o cuatro, pues no levanta cabeza por ser el propio Alfonso Arús, quien le da una paliza todos los días en cuanto a audiencia. Yo creo que ese mérito de reina de las mañanas o reina de la comunicación lo va a tener María Teresa. Con esto no desmérito el trabajo de Ana Rosa Quintana, pero sí me ha parecido un poco feo los comentarios del Equio, como no, pero yo tengo más poder. Ha habido declaraciones previas a la muerte por parte de Ana Rosa que tampoco han sido las más elegantes. Y bueno, pues es un poco el mundo de la televisión y la hipocresía que se mueve. Yo creo que ayer sí estuvo mucha gente que realmente lo sentía. Ayer se vio reflejado en el vídeo que saqué de las lágrimas de Sandra Barneda y Sonsole Sonega. María Teresa Campos, podías estar de acuerdo con ella en unas cosas, en otras no, pero no dejaba indiferente a nadie. Se nos ha ido una de las grandes de la televisión. Era apreciada por todo el mundo, más allá de ese carácter que luego al final se quedaba en agua de borrajas porque el tiempo al final nos enseñó que esa señora que dirigía un programa, vamos, un buque, por la mañana realmente se quedaba en absolutamente nada. Bueno, pues esto ha sido un poco la última crónica del funeral de María Teresa Campos. Espero que os haya gustado. Pulgar arriba, suscribiros, campanita, dejad vuestros comentarios y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.